No, me he parado a pensar Que tal vez esto es solo la llamada Estoy tan intrigada y sola yo Que he sido la mejor Bailando reggaetón a todas horas Ay, qué demonios agua dura Así es, tú eres fe, tómame, tómame O sal corriendo Que me da mucho miedo Y no sé cómo hacer Si me has venido a buscar Hay solo una señal Y no perdemos Espera que me ponga buena Sé que hay algo en mi interior Que me da su vida Onde está la locura Miente querer ser solo tú Ya sé, sé bien que estoy cambiando Algo me está pasando Y no me creo Pero no quiero verte lejos Si es, tú eres fe Tómame, tómame O sal corriendo Estás perdiendo el tiempo Si te creo Que sé lo que hay que hacer Pero estoy sintiendo Con quien estoy hablando No quiero nada de esto Estoy alucinando Toda lo siento Y jamás me dejo Qué diablos voy a hacer Ahora al estar Pero aquí no quiero ser Voy a despedirte más Oh, oh, oh Oh, oh otherwise Oh, oh wee ¡Hum!